Circula un rumor que tenemos que tratar con mucho cuidado. El mismo vincula a Hipólito Mejía con Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, pero de una manera muy delicada y eso lo vamos a abordar a continuación en tan solo segundos en este capítulo. Otro tema que no se nos puede quedar. La fuerza del pueblo después de lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas tiene que andarse con mucho cuidado y a continuación también le diremos por qué. Hay un motivo que nos lleva a que cada taza de café que tomamos acá en el equipo la tomemos hasta el fondo como esta que ven acá y es el sabor, la textura y el aroma de mi café. Tenemos chocolate, avellana, caramelo, vainilla y el sabor natural. Pero no queremos que esto se quede entre nosotros acá con el equipo de Impolíticamente Correcto. No, 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 no. Queremos que tú también conozcas mi café. Marca o textea el número que ves en pantalla ahora mismo y descubre un sabor de café que ya están probando venezolanos, mexicanos, chilenos en Estados Unidos desde República Dominicana. Un proyecto que sale de aquí y que también se distribuye en Washington, New York, Miami, Boston, Mi Café. Hace unos días escuché un asunto que vincula a Wilson Camacho, Jenny Berenice, Miren Germán e Hipólito Mejía. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso aquel de la pastora y del general que puso en la palestra pública Nuria Piera. Ese caso se mantuvo por, digamos, una semana y algo y luego desapareció. Me refiero al general Adán Cáceres Silvestre, que era el director de la avanzada o el cuerpo especializado de seguridad del expresidente Danilo Medina. Resultó sospechoso como el caso desapareció. Se apagó. Yo, honestamente, yo no quiero adentrarme en la pertinencia, la veracidad o la consistencia jurídica del caso en sí. Ahora, no deja de ser sospechoso lo que ocurrió luego. Lo que se está diciendo, y honestamente yo me niego a creerlo, es que Hipólito Mejía estaría sirviendo de parachoque a muchos elementos del danilato, entre ellos el general Adán Cáceres Silvestre, para propiciar que se detenga la persecución judicial y o jurídico legal contra estos elementos. Esa misma versión dice que Hipólito Mejía estaría, digamos, yo honestamente no quiero llegar hasta ese punto, porque es muy delicado. Ahora bien, tan delicado como eso es tener esa versión corriendo, porque ya hay mucha gente que entiende y da por hecho bueno y o válido que Hipólito Mejía es el elemento que frenó el accionar de la justicia en República Dominicana. Y eso es muy grave, eso es muy delicado. Tener en todo el país corriendo la narrativa de que hay un expresidente que, dicho sea de paso, es el mentor político del actual mandatario Luis Abinader y que está, digamos, cortándole o atándole las manos a la justicia, es algo muy delicado. Claro, yo dije aquí, y lo mantengo, que la relación entre Luis Abinader y Miren Germán no es la mejor. Pero también dije que ese equipo de trabajo en la procuraduría no se lleva muy bien, que digamos, es decir, no existe una cohesión entre Miren Germán, Jenny Bernice y Wilson Camacho. Y lo mantengo. Y si a todo eso usted le agrega que hay un expresidente que estaría entorpeciendo las maniobras de la justicia dominicana en aras de determinar, procesar y encarcelar a todo aquel que en términos objetivos lo merezca por sus acciones, entonces lo que usted tiene es un caldo de cultivo muy delicado en torno al sistema de justicia en este país. Ya miren Germán dijo que la procuraduría no tiene un centavo y que el presupuesto de la misma se lo chupó, vamos a hablarlo así, se lo chupó, se lo tragó, una cárcel que dejó en ejecución el otro era procurador, Jan Alain Rodríguez. Pero Miriam ya ha canalizado ese tema con el presidente. Y el presidente no ha hecho nada al respecto, no ha dicho nada. ¿Cómo se llama la obra? Te solté en banda, Miriam. Ahora bien, ¿usted cree que sea posible que Hipólito Mejía se haya dedicado, se haya dado a la tarea de salir a venderle la promesa a muchos elementos del danilato de que si él ejecuta ellos no irán a la cárcel? Bueno, aparentemente o al menos mucha gente le estaría buscando la explicación a cómo el general Adán Cáceres Silvestre se salvó a una maniobra o a una intermediación de Hipólito Mejía. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Con quién habla Hipólito para parar eso? ¿Es acaso con el presidente mismo? ¿Lo llama por teléfono? ¿Le baja acaso raya papá a Luis? Lamentablemente, yo no tengo respuestas a esa pregunta. Ahora, lo que sí sé es que es muy delicado y muy grave que se venda la idea y de que mucha gente la crea, de que el expresidente Hipólito Mejía ha atado de manos a Miriam Germán. En pocas palabras, que Hipólito Mejía se haya metido en un bolsillo al sistema de justicia de República Dominicana o al menos a una parte muy representativa de este, que es la Procuraduría General. Nos pasamos tres días analizando el tema de la Cámara de Cuentas hasta que finalmente se seleccionaron y se hizo público a los cinco miembros titulares de la misma. Se dijo, y esto lo planteó Dionis Sánchez, de que esa Cámara de Cuentas era fruto de un consentimiento entre el PLD y el partido de gobierno, o Luis Sabinader, cosa que descartamos. Luego, nosotros hablamos de que se pudo haber dado una cortina de humo para un entendimiento entre la fuerza del pueblo y el mismo Luis Sabinader. Pero, luego de hacer un ejercicio revisionista, llegamos a la conclusión de que tampoco fue eso. Ahora, vamos desde el inicio. Vamos descartando cosas. Oigan bien, no fue fruto de un acuerdo con el PLD. Tampoco fue fruto de un acuerdo con la fuerza del pueblo. Señores, lo que se dio en la Cámara de Cuentas fue básicamente escoger miembros que fuesen de la aquiescencia o de la tranquilidad y paz mental de Luis Sabinader. Yo no estoy diciendo que necesariamente quienes llegaron a ser los miembros titulares de la Cámara sean títeres, sean muñecos, sean extensiones de la voluntad del presidente o del palacio. No, lo que estoy diciendo es que la gente que se seleccionó ahí no obedece a los intereses ni de la fuerza del pueblo, ni del partido de la liberación dominicana. Y que ambos partidos políticos a este momento están muy preocupados. Porque de repente la Cámara o los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, cuando ven hacia afuera, ven a una fuerza del pueblo y ven a un partido o un PLD como básicamente lo mismo. Es decir, la fuerza del pueblo y el PLD saben que no cuentan ya con elementos que les sirvan de muro de contención dentro de la misma. Y eso trae la incertidumbre a ambos partidos. Cuando usted ve el silencio del PLD por un lado, pero que es más un silencio que se debe a que no pintaba nada ahí. Y cuando usted ve las rabietas de la FUPU, usted se percata de que ambos se quedaron fuera. Y de que los que están en esa Cámara al menos le traen tranquilidad al presidente Luis Abinader y tienen una más alta probabilidad de, caramba, picharle el juego a él. Por grotesco que suene para muchos, la realidad es que Luis Abinader se impuso en la Cámara de Cuentas. Se le impuso a Leonel Fernández y se le impuso a Danilo Medina. Esa es la realidad. Esa es la lectura correcta haciendo un análisis post-dictivo, ¿no? Viendo el comportamiento tanto de la fuerza del pueblo como del PLD. No hay elemento ahí que represente a ninguno de esos dos partidos, menos aún sus intereses. Y entonces, si no los representan a ellos, la única posibilidad que queda es que puedan representar los intereses de quién o del actual presidente. Esa es la lectura que hacemos. Sé que mucha gente aún tiene la esperanza de que esta sea una Cámara de Cuentas independiente. Bueno, eso lo vamos a ver con el discurrir del tiempo. Mientras tanto, no nos queda más que cruzarnos de brazo y ver, mirar. Pero ya ustedes saben que esa Cámara no representa en lo absoluto ni al PLD ni al FUPO. Pero que la fuerza del pueblo tiene que andar con mucho cuidado. Porque lo mismo que se puede articular para acorralar al PLD desde ese organismo, se puede hacer en efecto para propiciar lo mismo con la fuerza del pueblo. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PLD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!